Nicaragua se ubicó en el puesto 151 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, lo que coloca a este país como el más corrupto de la región. Según la escala de puntuación de transparencia internacional, 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente, y Nicaragua obtuvo solamente 29 puntos. A Nicaragua le sigue en Guatemala en el puesto 143, Honduras en el 135, El Salvador en el 112, Panamá en la posición 96 y finalmente Costa Rica en el puesto 38, siendo el país menos corrupto de Centroamérica. Este año el informe concluyó que más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50 y que la puntuación media es de 43. Transparencia Internacional señala que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud y aunque para la organización detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos. La organización advierte que los países donde son más frágiles las garantías para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales en general presentan también los peores índices de corrupción. Nueva Zelanda y Dinamarca, al igual que el año pasado, ocuparon las primeras posiciones con puntuaciones de 89 y 88, mientras que Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubicaron en los puestos más bajos con puntuaciones de 14, 12 y 9. Transparencia Internacional recomendó a los gobiernos y a las empresas promover la libertad de expresión y promover leyes que se centren en el acceso a la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!